Defensa. España, un socio fiable para la seguridad internacional. Los cambios en la arquitectura internacional de seguridad producidos durante la última década, tanto por la erosión del orden internacional, el incremento del recurso a la fuerza, el incremento de actores no estatales, terrorismo y crimen organizado, con capacidad para amenazar la seguridad de nuestras sociedades, la utilización de acciones de desinformación y las agresiones en el ciberespacio, la presión económica y otras estrategias en la zona gris, han configurado un contexto internacional caracterizado por la incertidumbre y la constante aparición de nuevos desafíos como apuesto de manifiesto la guerra en Ucrania y sus consecuencias económicas y sociales para el conjunto de Europa. Esta situación exige de una aproximación multidisciplinar para afrontar de manera exitosa los retos. En ella, la defensa proporciona capacidades, especialización y disponibilidad únicas para ampliar las posibilidades de acción en múltiples escenarios, incluido el de la demandante lucha contra el terrorismo internacional y los ataques en el ciberespacio, que son imprescindibles para la construcción de un sistema de seguridad nacional integrador, capaz de desarrollar estrategias que permitan anticipar, identificar y contrarrestar tempranamente cualquier amenaza. En este nuevo entorno caracterizado por la transnacionalidad y la existencia de riesgos y amenazas compartidas, la colaboración entre socios y aliados se revela como un Madrid 7 de julio de 2023 Bloque 7 Barra diagonal 261 Elemento esencial si se quiere hacer frente a los desafíos con cierto éxito. Por ello, España ha de reforzar su participación en las organizaciones internacionales con responsabilidades en seguridad y defensa de las que es parte, así como reforzar la red de relaciones bilaterales, de modo que nos integremos en un sistema muy sólido y flexible que actúa como multiplicador de nuestras capacidades e influencias sobre situaciones de riesgo, lo que también exige el compromiso de aportación solidaria a los esfuerzos realizados por estas organizaciones. Por lo tanto, y en coherencia con lo dicho. Seguiremos manteniendo el liderazgo de España en la escena internacional y especialmente en la Europa de la defensa, fomentando la aplicación de un modelo de seguridad cooperativa con la colaboración de los actores locales en las iniciativas internacionales de paz como, por ejemplo, en las regiones del Sahel y del Golfo de Guinea, y la aplicación de los principios de Kigali y Vancouver. Contribuiremos al reforzamiento de las capacidades propias de la Unión Europea en materia de defensa y reforzaremos la participación española en los proyectos PESCO. Daremos a España el lugar que le corresponde en la consolidación e impulso del concepto estratégico aprobado en la Cumbre de Madrid de 2022, dando especial importancia al desarrollo del concepto de seguridad y defensa frente a todas las amenazas externas, con atención prioritaria en el flanco sur. Mantendremos el apoyo solidario de España a los aliados afectados por el conflicto en Ucrania, así como mantendremos el compromiso con las diferentes misiones en las que España participa activamente con Naciones Unidas o con otros organismos internacionales de los que somos parte, como la misión en el Líbano, la lucha contra la piratería en el Océano Índico, las misiones de vigilancia y control del espacio aéreo de países aliados que no disponen de tal capacidad, o la relativa al cumplimiento de los acuerdos de paz en Colombia. Vamos a seguir contribuyendo desde la política de defensa a la Agenda Mujeres, Paz y Seguridad de Naciones Unidas, al programa de Escuelas Seguras y a la lucha contra el cambio climático y sus consecuencias. La defensa al servicio de la ciudadanía y de la democracia Cuando en junio de 2018 el PSOE asumió el gobierno de España, tuvo que hacer frente a las consecuencias de años de desinversión en defensa de los gobiernos del Partido Popular. Desde entonces, hemos trabajado sin descanso para revertir la situación. Actualmente, hemos doblado el presupuesto que la derecha destinaba a la defensa, con el objetivo de lograr unas fuerzas armadas modernas y adaptadas a los retos del siglo XXI. Madrid 7 de julio de 2023. Bloque 7. Barra diagonal 262. Creemos que nuestras fuerzas armadas cumplen con el importante deber, plasmado en nuestra Constitución, de garantizar la seguridad de España y con ella, los derechos, libertades y bienestar que nuestra sociedad disfruta. Las necesidades que nuestras fuerzas armadas tienen para cumplir su papel han llevado a desbloquear e impulsar un importante número programas de adquisición y actualización de sus capacidades. Con ello, hemos impulsado y continuaremos impulsando el desarrollo de la industria española de defensa, asegurando así nuestra autonomía estratégica, en ámbitos innovadores, en el primer IDEI, cada vez con un carácter más dual y en la generación de productos con alto valor añadido y empleo cualificado. Para continuar con esta importante labor, reforzaremos el presupuesto específico de defensa que permita desarrollar los proyectos de planeamiento y programas del Ministerio, así como el cumplimiento del incremento de las inversiones de defensa en el marco de los compromisos internacionales asumidos por España. Lideraremos una política industrial de defensa que asegure nuestra autonomía estratégica mediante el fomento de la competitividad, el desarrollo tecnológico y el empleo. Suponen una gran inversión y la creación de miles de puestos de trabajo en Galicia, Asturias, Andalucía, País Vasco, Madrid y Murcia, entre otros territorios. O mantendremos el impulso dado en la anterior legislatura a los programas de los vehículos VCR 8X8, Fragatas F-110, Submarinos S-80, Sistema F-Cas-NGWS, Cazas Alcón Hidrounseuromale. O pondremos en marcha los programas de los buques BAMIS y los vehículos de combate Pizarro y VAC. Nosotros comprometemos con la investigación, el desarrollo y la innovación, IDEI, aplicadas a la defensa y seguridad. O impulsaremos el Centro Tecnológico de Desarrollo y Experimentación, CTDEX, en Jaén, invirtiendo 220 M€ y creando 2.500 empleos para proyectos de defensa antidrón, vehículos inteligentes e inteligencia artificial. O reforzaremos el proyecto CEUS en Huelva, como centro de investigación de los sistemas no tripulados. O impulsaremos la base Conde de Gazola, León, dotándola de medios e instalaciones para la recién creada unidad de drones de la UME, UDRUME. Vamos a realizar una inversión total de unos 40 M€ para drones de altas prestaciones, de equipos de apoyo, mando y control, vehículos y materiales necesarios. Madrid 7 de julio de 2023. Bloque 7. Barra diagonal 263. O estos proyectos se unen a los criterios de la estrategia nacional frente al reto demográfico, fomentando la desconcentración de unidades militares por el territorio nacional para el desarrollo de nuevas oportunidades y ejercer de impulsor económico. O construiremos la base logística del Ejército de Tierra en Córdoba, que creará 1.600 puestos de trabajo. O continuaremos con los trabajos de reapertura de las instalaciones militares de Monte la Reina en Toro, Zamora. Nuestro Ejército, la columna vertebral de nuestras Fuerzas Armadas. La columna vertebral de nuestras Fuerzas Armadas son nuestras y nuestros oficiales, suboficiales, tropa y marinería. Son ellos y ellas, con su profesionalidad, esfuerzo y devoción de servicio los que hacen posible que tengamos unas Fuerzas Armadas profesionales y ejemplares, no solo para nuestros compatriotas, sino también para nuestros socios. Hemos de sentirnos orgullos de los hombres y mujeres que componen y trabajan en nuestras Fuerzas Armadas. Es por eso por lo que las y los socialistas hemos trabajado en el desarrollo de una política de personal que atienda la moral, calidad de vida, formación y adiestramiento de los miembros de los ejércitos y de la Armada. Los hombres y mujeres que integran las Fuerzas Armadas constituyen el núcleo de esta institución esencial para garantizar la seguridad y con ella los derechos, libertades y bienestar que nuestra sociedad disfruta. Continuaremos con la ejecución de las medidas aprobadas por la Subcomisión para el Estudio del Régimen Profesional de los Militares de Tropa y Marinería de las Fuerzas Armadas, facilitando salidas profesionales a los militares profesionales de tropa y marinería, al tiempo que revisamos la eficacia de las medidas tomadas. Continuaremos profundizando en la implementación de medidas de conciliación familiar en las Fuerzas Armadas. Proseguiremos con el Programa de Mejora de las Condiciones de Vida en Instalaciones de las Fuerzas Armadas. Madrid 7 de Julio de 2023 Colombia La Lia A. Carolina ¿Saman